muy buenas a todos en especial a la gente de gran templario como siempre bienvenidos a un nuevo capítulo de diablo 4 en este modo historia que nos tiene enganchadísimos y al cual estamos llegando al final estamos en kiobasad también conocido como la ciudad del lag por lo menos cuando entras y cuando te vas moviendo y como podéis ver ahí esos tironcetes que oye pues todo lo malo también hay que decirlo el tema de las ciudades grandes a mí no me va muy allá vale vamos a ir al joyero bueno no realmente vamos a ir primero al inventario por el inventario perdona al hijo que no sabíais ese acceso por la parte de arriba bueno vamos a dejar por aquí el zafiro esto 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 como en el joyero pues no podemos mejorar de momento jamás yo no sé si es que tenemos que llegar a 40 o algo así vamos a dejar todo esto vale de momento bueno voy a coger esta por si acaso probamos ahora hay lo que os decía el joyero y vamos a dejar los legendarios que no me voy a poner por ejemplo este porque teníamos a ver que se me ha bien a otro bueno a ver al final llevo estas botas porque tienen más armadura porque tienen la reducción del espíritu y sobre todo porque tienen la carga de evadir luego tenemos este yelmo que evidentemente pues ya solo por armadura me lo tenía que quitar tenemos estos bonitos guantes pero los amarillos nos da más uno al rango de tornado y más 5 a todas las stats por eso este no no estaba muy allá aparte que lanzar una habilidad de tormenta otorga tus habilidades de tierra y lanzar una habilidad de tierra otorga total es algo que no estoy utilizando ahora mismo aún así habría que estudiarlo pero bueno pues no estar aquí dándole vueltas pulverizar es también una de tierra tampoco nos sirve muy allá y luego bueno pues aquí tenemos un batiburrillo de cosas que es lo que vamos a intentar organizar ahora rápidamente y por qué no he hecho esto fuera de cámara pues que porque considero que esto también forma parte de la historia de la campaña y quién sabe dentro de 10 años pues me va a hacer ilusión verme aquí contando todas estas milongas o por lo menos como era diablo vamos a sacar estas cositas y vamos a preguntarle a nuestra querida catria si podemos hacer algo pero se puede crear pero no así que el tema de los cráneos subirlos al siguiente nivel no sé cómo carajo se hará otro día entonces no tengo ni idea tío mejorar joyas nada y esto pues tampoco añadir huecos evidentemente no es pues no lo sé no lo sé cómo se hará para seguir mejorando joyas o si directamente requiere que tengas un nivel así que esto lo vamos a dejar por ahí bueno a la armadura vamos a meterle más bidorra que os parece podemos meter bidorra con esto de 2.5 de vida máximo o podríamos meterle la curación recibida pero bueno espina reducciones 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 nada vamos a meterle bidorra vale y luego a toda esta locura de cosas pues tendríamos que ya empezar a ver si nos ponemos alguno así que vamos a intentar hacerlo muy rápido vale esto lo vamos a dejar todo por aquí porque me ha ido cayendo en esta zona que hemos hecho no lo puedo usar porque la zona precisamente mira esto es de nigromante por ejemplo bueno pues lo voy a dejar aquí por si acaso vale luego tenemos aquí a ver tenemos aquí unos anillitos muy tochos al cual le podríamos meter esto de 25 pues sí perfectamente vamos a quitarnos este y podemos meterle directamente un 125 de estos a este no creo que es vale 125 nos ponemos este y luego tenemos este otro que está ahí ahí vale es un anillo potente también y además nos lo han dado bueno está vinculado a cuenta esto nos lo dieron por alguna misión estoy leyendo ahí lo de llorín luego tenemos este casquito que tiene un poquito más de armadura pero bueno en realidad pues nos interesa el otro esto nada así tampoco no tiene la carga de evadir regeneración de fortificación 5 stats pero no tenemos la reducción del coste del espíritu de hecho la duración de los beneficios agrarios me importa una pedazo de de caca inmensa esto pues también fuera esto es un señor bastón la verdad es que tenemos un dps bestial con esto que mira lo vamos a dejar aquí para que veáis el cambio y este sí que lo podríamos cambiar lo único que tiene el daño de habilidad básica me sube el crítico por ahí pero bueno es que termina subiendo ahora el dps tampoco le sube mucho por eso me gustaba más lo de la habilidad así que nada esto para reciclar ya lo he decidido 6 3 9 con dos huecos bueno nada y por aquí sí que tenemos un buen piquito de armadura nos subiría a dar físico bueno más 7.5 de daño del físico mira pero este tenemos habilidades de tormenta 6.5 5.5 nada pues gana el de 6.5 este por aquí nada ni lo veo bueno esto volvemos a dejarlo aquí vale y vamos a irnos o sea lo estoy haciendo muy rápido porque tampoco quiero liarme aquí vamos de nuevo aquí a la capital del lag tiriririri vamos a irnos querido amigo y muy colega y vamos a decirle que nos recicle con mucho cariño todo esto vale tenemos unas cuantas tranquilazaciones para el ropero de hecho bastantes hemos pillado y vamos a ver por curiosidad como cambia el DPS 5-5-4 tenemos poder de ataque pasaríamos a 7-3-7 es una auténtica barbaridad lo que meto más con este claro, problema se me quita el rasgo del tornado, que si lo podría quitar de este arma porque además me ha salido con 3, me ha salido a tope y ponérselo a otro legendario la tengo mejorada pero bueno realmente muchas cositas aquí, que no sé hasta que punto pues esto lo va a suplir tiene un ataque por segundo esta es rápida, esta es normal así que no sé chicos no sé muy bien que hacer si tirar ya por el DPS porque es que es una barbaridad, es que es mucho daño a enemigos lejanos, eso nos viene bien la diferenciación de enemigos lejanos es simplemente que no estás a cuerpo a cuerpo contra ellos, no penséis que son enemigos que están aquí donde el brasero este de la izquierda, no, no, o sea lejano es este por ejemplo, este señor Bazan, que está ahí, es enemigo lejano vale ahora si está en rango de cuerpo a cuerpo pues es cercano vale vamos a ver que nos subimos por aquí estamos dándole caña a estas cosas me parecían bastante curiosas inflige más de daño este bonus se triplica claro, eso es para subir el daño pero mola si tienes una habilidad de tierra si no y luego esto que nos va curando vale, esta es la de aturdido, inmovilizado o repelido puede estar bien porque hay veces que aturdir no aturdo pero repeler por ejemplo con la Cusi lo que pasa es que es fastidiado solo se va a dar con determinadas condiciones esto sí que me gustaría tenerlo al infligir daño a un enemigo vulnerable tienes 10% de probabilidad de que también lo golpee un rayo puede estar bien pero nos queda por aquí algo para el huracán entonces tiene 15% de probabilidad de volver vulnerables a los objetivos y es que son 3 segundacos los enemigos afectados por huracán infligen un 20% de menos daño también una reducción del daño es que las dos del huracán son muy buenas me cuesta mucho decidirme volvernos vulnerables o o que te inflinjan un 20% menos de daño es que esto claro 20% menos de daño es para también para los jefes pero el huracán está golpeando continuamente entonces ese 15% digamos que uff no sé yo creo que soy más de daño al huracán venga nos queda un puntito también que yo pensaría en meterse directamente al huracán tampoco sin dar mucha más vuelta a mejorarlo es una habilidad que estamos usando así que vamos a por ella por otro lado no sé si tengo las facultades bien puestas porque estuve toqueteando aquí para hacer un vídeo el cual os sí el cual os recomiendo vale os hablo de qué es el golpe de suerte no os pongáis cosas que pongan golpe de suerte si no tenéis golpe de suerte vale lo podéis ver aquí en las stats venís aquí bonos de golpe de suerte 0% esto quiere decir que nunca voy a hacer un golpe de suerte con lo cual no pongáis cosas que solo se ejecuten por así decirlo como esas habilidades cuando hay un golpe de suerte pasa con los ítems pasa con muchas cosas vale bueno volvemos han sido 10 minutos de gestión y tal pero ya os digo que es que yo considero que que esto forma parte también pues de la campaña no me gustaría empezar diciendo bueno chicos estoy aquí acabo de vender todo etcétera bueno donan vamos a seguir adelante vale esta parte si os acordáis en el capítulo anterior ya la hicimos este cachito llevo falda ahora ay madre mía que soy la la nueva Heidi pero que llevo falda y manga corta pero que es esto pero bueno que cambio bueno una Heidi ahora soy un primo lejano de William Wallace vale a ver que llevo el bastón es que claro el cambio que da este hombre con el bastón la cosa chicos es que el DPS ese aumento de DPS por el que he decidido ponerme el bastón ya no es solo por el daño que haga yo dando golpes es que es el daño de las habilidades el daño de los lobos de las magias de todo ¿sabéis? entonces pues bueno es una decisión que al final acerta a demasiadas cosas ya no es solo pues eso los golpecitos que estoy dando así con el bastón hombre evidentemente también ¿sabes? pero estos son duros de cojones son duros de cojones porque tienen la vida aumentada y porque básicamente me sacan una purrela de niveles están todos en rojísimo también el bal rojo este tiene tela venga vamos a quitar los pequeños pequeños entre comillas porque este también tela el come pecados tal 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 uy mira legendario bueno ya tenemos un totem un petillo que mal suena eso de petillo pero bueno vamos a seguir venga escolta a tus aliados o sea donan tampoco te vengas muy arriba porque te recuerdo que me he sacado un huevo de niveles vosotros no morís pero yo sí así que cuestión de ir echándose para atrás también nos va a costar mucho pero mucho mucho avanzar por aquí yo ya cuento con morir alguna vez sobre todo por falta de falta de vida alguna hostia de estos claro a ver si puedo llegar a por eso y a ver cuidado con este pues es un supervisor pero con la vida aumentada y con muro no con vida aumentada no con muro bueno el muro me da menos menos miedo mira como lo he puesto vulnerable con el huracán está vulnerable todavía todavía sigo vulnerable ahora se la ha quitado pero si puede funcionar muy bien la vulnerabilidad del huracán uff a ver a ver tírame cosas esto va a ser una locura por eso tenía urgentemente que ir a limpiar inventario vale mira que diferencia como cae el balrog este de rápido vale venga bueno vamos a ir recargando vidorra almas desgraciadas que me dan también vida y no tengo regeneración la regeneración he llegado a la conclusión que es una cosa bastante importante sobre todo porque nos estamos moviendo en un juego que ya no puedes llevar 700 porciones encima también es cierto que podría mejorar las pociones porque me hace falta las partes esas de bestias que no sé dónde se cogen tengo una solo dónde están estos se han ido me han dejado aquí tirado tío qué cabrones de amigos escolta a tu equipo dice mira cómo me han dejado aquí vendido a ver a ver a ver que se esté escanteando o sea no vayan muy lejos cuidado hay que salir de aquí hay que dolor me hace mucho daño ahí lo estaba viendo tío lo estaba viendo tenía que haber reparado macho no he reparado a ver dónde estamos uy he salido mucho más adelante qué raro he salido mucho más adelante de lo que estaba donan mientras tanto hay en medio un broker ahí vamos a por el barro vamos a centralizar el el focus valrog pavoroso yo os dije que iba a morir o sea es que también ha sido mala decisión ir a por el barro primero porque estos son bastante más débiles y han estado dando por el culo sobre todo el otro esta no tanto venga a cargarlo pues no vosotros pensad que los enemigos ahora mismo no es que tengan más vida solo es que tienen más armadura más de todo entonces claro nuestro daño se ve mermado por bastantes cosas aquí que pasa tenemos jefecillo no se si es este un chocubo sanguinario si no es un élito no llega a ser jefe venga borrada del mapa seguimos cogiendo cosas solo muerto una vez bueno claro hombre a falta levanta 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 el baluarte vale derrota los emboscadores de los infiernos tengo que subir por ahí me dejáis solo ¿no? claro que sí hombre ya voy yo no os preocupéis no os preocupéis que yo me valgo de sobra para enfrentarme a un jefe de nivel 45 la táctica de déjale que se suiciden pues mira a uno de los lobos se lo han cargado y al otro poco lo ha faltado con un mega sub hubo por ahí ninja peste del odio nivel 40 bueno gracias hombre el cepillo ha bajado su nivel me gustaría chicos que si veis por favor si veis este vídeo y llegáis a esta zona me digáis con qué nivel habéis llegado a esta zona ya por curiosidad simplemente por estadística me gustaría saber si estos pequeñajos no sé por qué no paran de salir pero posiblemente es porque los está invocando esta el equilibrio de poder en el infierno va a cambiar me gustaría saber si estos pequeñajos tienen siempre pues eso no sé cuántos niveles arriba tengas el nivel que tengas tú aquí vamos a tener un problema muy serio con la vida no tengo regeneración entonces esto es lo que hay ahora mismo lo que puedan hacer los lobos para llegar lo que puedan hacer los lobos soy yo esquivando y esquivando y esquivando para llegar al triangulito y que me tire potis se ha activado esto que bien un chamán en todo macho porque no me ha tirado pociones porque se ha movido verdad se ha movido del sitio pero no me ha tirado nada el cabrón la cabrona muy mal hombre muy mal estoy muy tocado tírame algo chamán una poti una 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 bueno a ver parte inteligente sería teletransportarse aquí a basat e ir a rellenar pociones pero bueno vamos a confiar en que esta gente me tire una una al menos ¿lo matáis o qué? vale ahí está me he tirado dos pues eso esto es enano que decía nivel 45 son ahora mismo me están sacando pues 5, 6, 7 niveles en ese caso me molaría saber si por ejemplo si soy nivel 42 también tienen 45 o se han subido fui yo quien te enseñó este hechizo ese hechizo el Lorat ya le está enseñando cositas a Meirel ¿eh? veis y lo importante de la regeneración es que ahora mismo pues estaría eso regenerando bueno vamos a hablar con Lorat ya te digo vamos a Meirel eres ya bueno 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 la Joradrin de una mano ¿cómo lo han dejado esto? ¿le han puesto una venda o algo? no es que no no vale ahora tengo amigos Tarum otro os digo que la cantidad de demonios con nombre propio que estamos matando en estos capítulos es la hostia pero me encanta vale esto es un jefecillo tengo ayuda a ver si bajamos al triángulo no uff vale necesito eso urgentemente vale poti para adentro vamos a poder a ver si podemos bajarlo un poquito desde la lejanía porque me va a matar el cabrón vale me atrae me cura una mierda con eso me voy a morir vamos a ver vamos a ver si me deja me deja abrir otra cosa es que muera que me cancele el jodido venga 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 portal vale vamos a curarnos no sé qué pasa con con los portales en este juego cuando estás con un jefe me refiero al bajar tendremos la misma vida a la que enfrentarnos o directamente habrá subido eh Lizka cúrame graciñas ala ahí vuelvo otra vez nunca había hecho esto hasta ahora en Diablo 4 cosa que en Diablo 2 lo hubiese hecho ya 72 veces pues sí conserva la vida que fue la que le hemos dejado por lo menos en nivel normal en pesadillas supongo que recuperarán vamos a aguantar aguantamos 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 tomamos pot y cogemos la misma historia aguantamos aguantamos daño hasta aquí estoy vulnerable vamos a coger esa antes de que caduque uy buscamos otra ruta a ver el problema que tengo es que las pociones ahora mismo la base es que solo me curo 80 de vida o sea es que una pedazo de mierda pero es que mira que sigo matando osos y bestias en general y no me no me tiran esas cosas vale se va al rock cuidado pataclismo sí o sí hostia que le daño buff me he comido muchísimo daño ahí creo que es ahí no vamos a morir 700 veces pero bueno también lo del equipo habría que tenía que haber reparado cuando he subido tenía que haber reparado y los cabrones de mis amigos ah a ver tenemos que intentar focalizar un poquito el daño porque hay una que pega de cojones esta la quemadora pobre pega que flipas vale estos están fuera ahora va a ser más fácil tiene multidisparo además claro el problema es que me han dado por las tres balas esas que tira todas a la vez ahí ahí dame cositas dame dame cositas guía a tus aliados por el sendero retorcido mira aquí hay un pozo sabéis lo que es eso si hay un pozo malo es si hay un pozo malo es aquí hay un jefe o algo y no he cogido el pozo gilipollas bueno me puedo escoger ahora me faltaba una poti podría haberme llenado pero bueno mientras que me dejan ir para atrás quiere decir que tengo una posible curación ahí a ver a ver yo me meto aquí muchas potis por ahí vamos a quitarnos el baltrough ese pues que hay un montón de enemigos uy siguen cayendo más y más pero esto que es pero esto que es yo no sé muy bien si se debilita vamos si hay que golpearla a ella a la barrera a la barrera ahí vosotros hasta cazáis el mentales me meto aquí la barrera el puto baltrough macho de verdad y no he cogido esa poti me cago en la mar lobos a mi vamos 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 que está vulnerable a tope de daño vamos vamos ninsa hostia si la barrera la barrera a los cojones el fuego de ese entra los lobos uno el lobo solo ahí viene el otro el relevo otra vez cargamos con los lobos es que el pico de daño que hacen el azuzar los lobos la barrera y más cositas cogemos esa rellenamos y proseguimos la marcha aunque aquí esto está un poco más complicado el horat no sabes que nos cuentas no se te da no se te da tan mal no se te da tan mal eso de tomar el mando donan puedo imaginar porque eras un hombre gordo en Skosglen vaya pollita vaya pollita ya no es momento para ponerse a hablar preparaos preparaos a Shaba a Shaba a nivel individual esto es una locura esto es una locura chicos hay que meterle daño vale vale a Shaba a nivel individual quien lo diría esto si que no me lo esperaba ni de coña vamos a las patas traseras como un jefe del mundo vamos no tenía vales bueno ahí va bajando ahí cuando la inmovilizan los oradrín bien a ver que no tengo el vades así es que claro estoy acostumbrado a la otra y esta pues no no hace tanto daño pero aún así hay que tener cuidado es nivel 45 toma mordisco realmente esto se puede basar en esquivar esquivar y cuando la inmovilizan currarla pero bueno vamos a ver no 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 Nada, lo que pasa es que esto, bueno, pues tardas aquí la hostia. Si no me mata, ahora ya está tirando venenos, ya ha cambiado un poco la dinámica y esto pues irá completando, digo yo. En el medio estamos. Mucho veneno por ahí. No, eso me va a dar, bueno, ha saltado la pompita. Venga. Venga, que nos hacemos mitad de vida ya casi. Todo cuenta, a la golpe cuenta amigos, ahora tiene un doble arrastrón. A las patas, a las patas traseras. Cuidado con el veneno. Ahí, puto veneno que está ahí. Uy, mil y pico ha habido ahí, eh, de daño. No sé dónde ha salido eso, pero vamos. Uy, que me come. Si lo malo la sabe es que una hostia te puedo mandar al otro barrio. Vamos, lobos. Todos juntos. Adelante. Metemos todo. Tornados. Dios, dios, dios. Mirad el daño ahí, eh. Mirad el daño que estoy metiendo con el cataclismo. Cataclismo, tornados, huracán y lobos a la vez. Y básicos. Bueno, posiblemente el capítulo que más dure, eh. Pero claro, no lo podía cortar aquí. Voy a tomar la poti de precaución. Venga, Donan, sujétale otra vez. No tengo cataclismo ahora. Pero bueno, los tornaditos se notan ahí. Pero bueno, los tornaditos se notan ahí. Yo voy tranquilamente por aquí al veneno. Sujétale, Donan. Vamos. Vamos, Donan. Hazle otra vez. Pataclismo. Mandamos lobos. Vamos de todo. A las patas, a las patas. A ver, no voy muy allá de potis. No estoy listo. No quiero caer en el veneno. Venga, el otro. Ahí está. Explosión. Bueno, la explosión y el golpe. Joder, que ya son muy guiados para caer toda vez. Vamos, vamos. Vamos. Es que no quiero meterlo en el veneno. Bueno, aquí creo que no me da. Vamos. Derrotada. Anillo legendario. Puff. Increíble. Derrota a Saba. Completado. Completado a nivel individual. Es que esto es tremendo. Bueno. Ahí se nos ha ido la sangre. No sé por qué están corriendo estos para acá. Los voy a seguir, por eso es que me sigo poniendo los derrotas a Saba. Supongo que hasta aquí. Luz extinta. Bueno, chicos, el capítulo se ha alargado más de lo normal. Así que damos las gracias rápidas al patrocinador de todos estos vídeos. Se llama La Forja. Es un librito de fantasía épica medieval. No habéis oído hablar de él durante todos los capítulos. Os lo recomiendo encarecidamente. Eso es mola leer. Tiene mucho rollo Señor de los Anillos, Dragonlance, etc. Y trasfondo de Warhammer, Warcraft, Diablo, etc. Es de un autor amateur. Gente que hay que apoyar. Os dejo en la cajita de descripción del vídeo más información. ¿Vale? Proseguimos en el siguiente episodio. Este ha sido completamente increíble. Nos vemos. Hasta luego. No. 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 No.